¿Qué tal amigos? Tenemos el ensamble de la caja ZF16S2531, es una caja con intarden, modelo de lino 2848. Aquí ya tenemos instalada la canastilla, previamente lubricada. Vamos a instalar el separador del corredizo hacia acá, entre el piñón de tercera. Aquí tenemos ya el corredizo, estamos instalado el piñón de tercera, va desde el separador hacia abajo el piñón de tercera. Y del separador hacia la punta del corredizo empieza el piñón de segunda. El piñón de segunda es un 13-16-304-002-Z01. Este es el piñón de segunda. Ya tenemos instalado su canastilla. Y procedemos a instalarlo. Procedemos a instalarlo. Aquí tenemos el porta sincronizado de segunda y de primera, que son los mismos dígitos. Es un 13-56-304-026-Z01. Esos son los portas sincronizados de segunda y primera. Entonces instalamos el porta. Estalamos el porta. Lubricamos. Y aquí tenemos el sincronizado nuevo, totalmente nuevo, con número 13-16-304-173. Son los sincronizados de segunda y primera. Entonces, lo lubricamos. Lubricamos, lubricamos. Y instalamos. Aquí tenemos el porta, chavetas o la galleta. 13-56-304-022. Es para primera y segunda. Con letras, hacia arriba. Buscamos la posición para el sincronizado. Ya tenemos instalado el resorte y los palillos. Y vamos a poner 13-56-304-024. El collarino. Estas letras van hacia segunda. Aquí ya tenemos calentando el buje. El separador. Ya está. Llévenlo, instálelo. Siempre le ponemos calor. Para hacer que el material se dilate. Y al momento de que se enfríe. Se comprime. Ya tenemos instalado el buje. Ya se enfrío y se comprimió. Ponemos el sincronizado nuevo. El sincronizado es igual número que el sincronizado de segunda, el primero. Y el porta sincronizado, el mismo igualmente. Ubicado. Piñón de primera. Ya tenemos instalado el puñón. La primera. Ahora debemos instalar la canastilla. Aquí ya tenemos instalado el piñón de primera. Con su canastilla. Y vamos a poner. El sujetador del piñón del retro. Aquí es donde se engrana el piñón del retro. Entonces esto lo ponemos de esta manera. Y con una pequeña fuercita de los dos lados. Lo podemos instalar. Y ya. Entonces lo cogemos. Unos dos más. Unos dos más. Mucha fuerza. Y ahí sí ya tenemos. Aquí ya lo tenemos calentando al buje. Para el piñón del retro. Siempre estos bujes toca calentarlos para no darles golpe. Con golpe tiene tendencia a atrizarse o a quebrarse. Aquí ya tenemos listo el buje. Y ya está caliente el buje. Y lo instalamos. Automáticamente entra sin hacer golpe. Está que quema. Y esperamos que se enfríe para poder poner la canastilla. Y ahora ya procedimos a calentar el ruliman también. Ahí lo tenemos calentando el ruliman. Para poder hacer mismo el ensamble. Recomendación siempre calentar los bujes. Para no dar golpes. Y no poder quebrar. Listo. Aquí ya tenemos enfriado el buje. Procedemos a poner la canastilla. Y la lubricamos. Y aplicamos. Aquí tenemos. Un otro piñón del retro. El piñón del retro es aquel que tiene esta guía para que calce aquí. Para la traba. Para que se conecte. Por eso debemos instalarlo. Aquí ya tenemos instalado. Un poquito. Y ahí está. El piñón se mantiene ahí fijo. Con la aguña. Así es su función. Y engrana. Y ahí está suelto. Listo. Aquí ya tenemos instalado. Vamos a proceder a instalar el rodamiento. Aquí ya tenemos listo el rodamiento calentado. Y automáticamente se instaló solito. Sin necesidad de hacer ningún golpe. Y aquí va la siembra grande. Aquí tenemos ya procediendo a armar. La punta del motriz. Con el sincronizado número. 13, 16, 304, 189. Estos son del dual. Armamos. El porta sincronizado. Con número 13, 16, 304, 190, Z, 01. De esta manera. Tratamos de lubricar el sincronizado. Vamos a quitarlo para lubricar. Asentamos. Y que siente el porta. El piñón del motriz. Ese es sin canastilla. Tiene esta doble base. Y la renora en la mitad. Instálalo. Trata de girarlo para que se cuadre. Ahí ya lo tenemos cuadrado. Instalado con su guía. Ahí tenemos calentando el luliman. Ya tenemos listo para instalar el luliman. Viene calentado. Y sin necesidad de golpe. Procedemos. Instalada la siembra. Y aquí tenemos instalada ya la siembra. Y así está armado el corredizo. La punta del motriz. Con su porta sincronizado. 1356-304-025. Bueno. Aquí ya tenemos instalado el piñón de tercera. Vamos a poner el porta seguro. El porta chavetas. Con número 1356-304-019. Con letras hacia. Hacia arriba. Tenemos instalado. El espaciador. El buje. Este piñón va con las letras hacia abajo. Lo instalamos. De esta manera. Y ponemos la rodela. En esta posición. Y ya está. Después vamos con nuestra rodela. Nuestro separador. El rodamiento. Y sus respectivos. Seguros. Entonces aquí ya tenemos listo puesto el luliman. Sus dos seguros y. La lata que los sostiene. Y aquí ya tenemos. El motriz. Con su respectivo porta sincronizado. Sincronizado. Ya lo vamos a proceder. A instalarlo. Instalarlo. Esta es la suposición. Y. Letras. Del collarín. Hacia arriba. E igual. Que el de abajo. Entonces. E igual. Que el de primera y segunda. Que el de tercera y cuarta. Entonces. Todas las letras del collarín. Hacia arriba. Y aquí lo tenemos listo ya. Este sería. Toda la armada del corredizo. De la caja ZF. Toda la armada del corredo. Toda la roja. Gracias.